¡Suscríbete al canal! 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 a ver, vamos, vale, a ver, eh, tenemos ahí un cofre, ahí hay otro, mira, ahí hay otro, mira, ahí hay otro, y no veo más, a ver si empieza, empieza, uno, dos, tres, vale, vamos, vamos, espada, arco, manzana, tío, junta manzana, eh, flechas, vamos, corre, me cago, corre, cuántas cosas, me cago, estoy afilado, cuatro, eso me pasa un poco, a ver, botas, protección, cuatro, bien, esto lo hago aquí, bueno, a ver, había otro por aquí arriba, ya me lo han cogido, había otro por allí, aquí está, vale, a ver, esto por aquí, y abajo había diamantes, así, voy a dejar esto para la gente, un arco, perfecto, no, no tenemos pechera, bloques, esto por aquí, y no tenemos flip, sí, vale, perfecto, eficiencia, esto, eh, coño, es tomado, perdón, uy, vale, vamos por aquí, esto ya lo han cogido, eh, mira, comida, comida que nunca falte, no puedes pasar de todo, uh, que bien, eh, vale, tenemos bastante, eh, bloques, vale, eh, esto fuera, esto aquí, estamos dejando aquí cositas, eh, esto no necesitamos para nada, o tampoco sé si va, vale, esto es experiencia, comida, huevos, que nos pueden barrener, aunque tenemos bastantes flechas, vale, vamos a ver si podemos pillar alguno, venga, vaya salto más raro que he dado, vale, hay gente ya en el medio, pues, nos vamos a quedar un rato, bajamos, uy, va, se está quemando todo, vea, algo así, vale, aquí un cojo, oh, que bien, un pico, diamante, vale, eh, donde había diamante, lo he visto al bajar, ok, además diamante, perfecto, 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 vale, que no me gusta, eh, no haya nada, jejeje, eh, no me puedo coger, no sé si lo he cogido, vale, tenemos madera, perfecto, tenemos una mesa de crafteo, nada así, un casco, lo que nos falta son los pantalones, ¿no? vale, pues ahora enseguida, vamos a sacarnos uno, así, 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 bien, ahí va, ahí va, sigue pelea, sigue pelea, ah, no, lo que se ha ido creo que se ha quemado, está aquí, está aquí, vamos, rápido, rápido, vamos a salir, salir, vale, vale, sí, hay una flecha, vamos a ver si hay pasos por donde puede venir la gente, por lo que no veo, es bueno, vale, no, no hay gente, eh, a ver, vamos a ver, esto dejamos, esto, no sé dónde puede haber, vamos esto aquí, vamos a poner un estofado, hombre, gracias, me pasa que dejamos un estofado, jeje, y creo que ya está, a ver, eh, ¿y ese? yo lo he visto en el aire, me voy a encorrer, no sé nada, es que se me va a quemar esto, déjame algo, a ver, la única opción sería quedarse un poco aquí, porque habéis visto que aquel tenía arco, y yo tengo bastantes arcos, ahora mira, una flecha, vale, esto no me gusta nada, así que lo vamos a tapar, y ahí se están pegando, se están pegando, vale, vale, ya no tengo profesión, ahí va, vamos, no, a ver, tú qué haces, eh, mira, mira, aquel, aquel, ya, ahí, hombre, le he dado, dos, ahí, jo, es que le doy, le doy a, a esta, a la rama, vale, aquí no viene nadie, de mi equipo quedamos tres, ¿dónde están? yo no lo veo, o no sé, anda, mira, hay un cofre, vamos a ver si hay algo, manzanas, lech, lechas, bueno, esto para aquí, un mes más, si me paga, que lo quiero, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar para abajo, a ver, si podemos, conseguir algo de aquí, pues no, no veo nada, no veo nada interesante, mucho diamante, pero ya estoy full diamante, en este mapa hay bastante, subimos, subimos, el problema, de intentar ir al medio, de algún lado, es que te pueden tirar, va, se que he metado, arriba que hay, arriba en cofre, vamos subiendo, mira, por aquí se puede subir, unas botas, no, un hacha, un hacha viene bien, atención, va manzana, molin, voy a hartar a manzanas, no hay ninguna mesa de encantamiento, no mola, ahí va, ¿vino? vale, vamos a ver, vale, yo lo veo más bien, para ir al medio, vamos a tapar esto, porque no me gusta nada, vamos a hacer lo siguiente, así, 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 y, que te veo, eh, ¿cómo hay que llegar allí? ¿cómo hay que llegar allí? ahí va, mira, ese, ese me ha visto, ¿quién? no lo sé, no lo sé, es de allí, no, me pasé corto, ¿cómo habéis llegado allí? ahí va, ¿cómo habéis llegado allí? no lo entiendo, mira, a ver si lo conseguimos tirar, uy, ¿qué vemos? ya que, tenemos comida, es que me da miedo, ¿sabes? ir así, y que, y caerme, no, ahí, vale, no la jugamos, va, no, vale, estamos ahora en otro mapa, este es de 10 el equipo, a ver cómo, cómo discurre el combate, vale, ya cuánto blanco, vale, vamos a ver, cofres, uno, dos, tres, vale, vamos a por ese, vamos a por ese, vamos, vamos, hostia, ¿de dónde está el aire? vamos, corre, y aquí no sé dónde están los cofres, corre, 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 vamos, algo me ha pegado, que arriba tiene que haber algo, y ahí, vamos, vamos, corre, tenemos un arco, perfecto, la lava, tenemos flechas, vamos a ver, rápidamente, ahora, data de brisa, vale, para que haya algo más, nada más, por aquí, mira, ahí, ahí, uy, cuidado, cuidado, me iba a motivar un poco, me iba a tirar, un pico de diamantes de lujo, manzanita, y esto, vale, no me atrevo ir más para allá, y lo que vamos a hacer ya es volver, vale, por aquí, por aquí, subimos, 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 vale, a ver, ¿qué tenemos? rapidito, ustedes vengan enemigos, o lo que sea, vale, esto por aquí, esto afuera, esto aquí, esto afuera, esto aquí, tenemos bloques, tenemos pico, vale, vamos, vamos a ir para abajo, por diamante, jolín, me cae dos veces, tonta vez, necesitamos comida, vale, aquí tenemos comida, vale, este cofre que hay, nada, vamos aquí, cuidado, eh, ¿qué nos falta? casco y pechera, casco y pechera, mira, aquí hay más diamante, vamos, vamos, comida, no sé cuántos diamantes me faltan, a ver, tenemos nueve, tenemos ocho para pechera y cinco, o sea, necesitamos, necesitamos cuatro más, comida, dice, vale, vamos a cogerlo, corre, vamos, subimos, 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 uno, dos, tres, y cuatro, op, hostia, tenemos catorce, ¿esto que tiene? es quince solo, parece que tenga otra cosa, ¿tenemos madera? vale, sí, sí, así, perfecto, esto aquí, así, vamos, una pechera, y una espada, hostia, es verdad, no tengo una espada, está así, está aquí, ahí estamos un diamante más, había uno por aquí, ¿había más? no es muda, fastidies, me queda todavía uno más, que digo, ah, voy a coger estos tal, necesito uno, mira, ahí, ahí, corre, que me lo quite, hostia, esto es un problema, vale, lo cogí, lo cogí, vale, tenemos, lo tenemos, vamos rápido, no sé dónde estarán los enemigos, y vale, necesitamos palos, no, esto no, unos palos, aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, vale, perfecto, esto lo pones aquí, ok, toma, ahí va, ya, toma, vamos, 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 todo lo que nos necesitamos, el cubo de lava, si quieres patín, ya está, no toma palos, a lo mejor te hacen falta, y ya está, vamos entre flechas, comida, bien, vamos bien, y vamos para arriba, vamos para arriba, ya, porque ya estamos equipados, vamos, damos comida, damos esto, tiramos, no vale para nada, bueno, como nos vemos una vaca lechera de esas, de champiñones, vamos, subimos, subimos, son todos amigos, creo, los que están ahí arriba, jolín, vaya pateada para subir, vale, vamos con los compañeros, a ver que se cuentan, y por donde van, es que aquí, son muchos, así de golpe, así que hay que ir en equipo, si o si, si no, nos revientan enseguida, hay que tener cuidado, con los bordes, que que hay, pico, esto, mira, esto por aquí, vale, hay huevos, vale, para ti los huevos, ya tengo los míos, estos tres me refiero, eh, onda, que hay cosas, bueno, manzana, también viene la manzana, pan para el camino, vale, el centro, ¿por dónde está? el centro, que es para allá, es que no me, no sé, este mapa, no me lo sé, ¿por aquí no hay nada? a ver, subimos, subimos, eh, aquí no hay nada, el junca ya está, vale, hay enemigos, hay que tener cuidado, vale, ¿por dónde está el equipo? ¿el equipo? ¿quepa? ¿cómo hay dos sepa ya? a veces que no entiendo, por dónde va la gente, vale, esto por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos con los compañeros, aquí no hay nada, ¿no? había, había un cofre, eh, las alturas, he dicho, voy a coger este, y resulta que estaba, en la altura, y ahí hay uno, ahí hay uno, vale, tenemos bloques suficientes, algo justo, eh, hay, hay una pasadera, creo que ya la han cogido, eh, vamos por aquí, y, sí, ¿y aquel? ¿y aquel no? ya no lo jugamos, ya no lo jugamos mucho aquí, eh, a ver, vamos a un bloque, volvemos a otro, hay que tener cuidado, porque la caída es guapa, pues, bueno, bajamos, bajamos, no tenemos algo ni nada, así bajamos más rápido, con más, tranquilidad, o sea, por aquí, eh, creo que no nos matamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hop, a ver, me hubiera gustado poner algún bloque, en plan, así, que haga de, de, como se dice, porque no me haga tanto daño, vale, por aquí, supongo que ya habrá ido la gente, subimos, subimos, vamos a explorar, porque es que, no sé, mira, por aquí no es miedo, hay una manzana, flechas, que bien, esto no puede venir bien, casco, bueno, vamos a ver el diamante, esto, que bajo que hay, a las escaleras, y, no hay nada, que fuerte, aunque aquí va a haber, alguna sala en especial, pero no hay nada, y por arriba, no hay nada por arriba, a ver, así, las escaleras, subimos por aquí, y, como siempre, no hay nada, que fuerte, fuerte, que fuerte, sí, tengo mucho que fuerte, por aquí, a ver, vamos con los compañeros, vamos a cubrirles, a ver, que tenemos, uno, hostia, tenemos poca comida, eh, no, no había pasos, vale, este, este se ha quemado, hola, ¿qué hace? y no está con el cubo helado, es que lo intenta quemar, no fastidio, ahora vamos por aquí, se nos está escaseando la comida, eh, no hay que tener cuidado, hay un cofre allá arriba, subimos, subimos, por aquí, mira que hay un cofre más, o sea, ya estará cubrido, ah, bueno, o no todo, por aquí, no hay nada, vale, vamos para allá, que es donde hemos visto cofre, mira que hay otro, tal experiencia, claro que sí, subimos por aquí, ya ve para dónde vamos, eh, por aquí no hay nada, venga, vamos a ver, antes de hablar, más experiencia, vale, por aquí creo que sí que han ido, porque eso lo ver, experiencia es muy raro, a ver, yo vine aquí, exclusivamente, exclusivamente, porque por aquí había visto un cofre, ¿dónde está? a mí, aquí está, no tenemos ninguna ancha, nada, o un bloque, ya, en paz, se lo quitamos, se lo quitamos, eh, vale, lo veo, lo veo, a hop, vale, a hop, ya está, vale, pechera de diamante, un par de flechas, manzanas, y ya está, venga, cogemos esto para la gente, vale, esto que tiene, ya, no, 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 que asco me da eso, cuando, te caes dos veces, no puede ser, no puede ser, no puede ser, tiene un corazón, bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, me hubiera gustado, que hubiera sido mejor, pero, una vida suerte, aquí os dejo con este mapa, está bastante chulo, y ahora que lo miro, no sé si, a ver, soft, ahí va, bueno, le he dado sin querer a la brújula, claro, le he dado a salir, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, cualquier comentario os lo agradecería, siendo bueno o malo, diciendo, oye, que aquí esto te salió mal, y que podías haberlo hecho mejor, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y cualquier comentario os lo agradecería, ya lo he dicho, es que se me ha cortado, no sé por qué, le he dado una tecla, y bueno, pronto habrá más minujugos, como dije al principio del vídeo, y también más Skywars, tanto en solitario como en equipo, en solitario también va a haber, un saludo, un beso a todo el mundo, un abrazo, y hasta la próxima, chao, chao.